Apostadores de Dorado Tarde, de nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6402 para este lunes 17 de enero. Supervisan nuestro sorteo, delegados del grupo Empresarial en Línea de S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte, encuentre su punto, paga todo en los 116 municipios de Cundinamarca y las 20 localidades de Bogotá. Atentos, Dorado Tarde, su número está aquí. 1, 1, 8, 9. 1, 1, 8, 9. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz tarde.